Vamos a arrancar con un video, ¿listo? Ah sí, pero ahí como que... Ya te arranco ¿Ya arrancaste? Listo, entonces ven ¿Tienes la cinta? Ah sí La idea del video Es que tú vas a comentar acá Vas a dar Dos pasitos Después de los dos pasitos Las cosas que tú quieras Las cosas de hoy es que te dan muy imponente Eso Y si quieres vamos de esas La ves Dale, déjate acá Entonces, por favor Hola Amigos bonitos ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos Estamos aquí en Sesión de fotos y video Para hacer lo del álbum De triunfadores de la música popular Así que dije, bueno Me voy a conectar con ustedes Para que vean un poquito todo este Muy bien Ahora, un paso hacia adelante Yo te digo hasta dónde Dale, camina hacia adelante Yo te digo hasta dónde Más Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí puede... Así que se ve así como el aire, ¿no? Mira, Aura Hasta esta cinta puedes llegar Ok ¿Listo? De ahí lo puedes pasar Perfecto Es decir En lo posible Un poquito antes de llegar a esta cinta Hasta el fondo ¿Listo? Sí, sí, sí Ahora ve para atrás Como al inicio Vamos a comenzar ¿Listo? 3, 2, 1 Acción Listo Vamos a hacerlo de nuevo Grabando 3, 2, 1 Acción Voy a mirar Voy a mirar Esperen Si no va No va Perfecto ¿Y la otra en la cara? ¿Es así? Es para poder alcanzar el factor de todo tu cuerpo Después ya se recorta Y ya está Perfecto Listo Vamos a ponerlo Sí, ok Hola Miren, miren Acá estoy con el ventilador Miren la sensación del ventilador Amigos Ahora vengo con la sesión de fotos Sí Todos mis fans divinos de Facebook Hoy hace un rato estuvo por acá Nuestra adorada Aredi Senao La reina de la música popular Pero yo, amigos Soy la diva de la música popular Entonces ahora vamos con las fotos, ¿no? Sí También tenemos cuerpo completo Y cuando ya se diga Vamos a ponerle Listo Y en esto Si va a dar Y más atrás Ya no es necesario Que te hagas Ay, no me da el aire No, lo corremos ¿Lo corremos? Sí, es para que llegue más de la música Ok Listo Voy a iniciar con cuerpo completo Ok Tres, dos, dos No, un momento Me encantan todos esos corazones Oye, muy pronto voy a estar por allá por Europa Y por Estados Unidos Listo Listo Estamos listos Qué rico que estén ahí Me encanta que estén ahí conectados Cuerpo completo Ok Tres, dos, uno Listo Tres, dos, uno Un poquito por atrás Eso, ahí está bien Ahí trata de mantenerlo Tres, dos, uno Muy bien Tres, dos, uno Muy chévere Tres, dos, uno Fuerza Muy bien Esa es Tres, dos, uno Muy bien Voy a cerrarme Tres, dos, uno Muy bien Tres, dos, uno Muy bien Te gusta también Te gusta solo mirar hacia ese lado Listo Mis fortalezas Mis fortalezas Listo, entiendo Dale, vamos Tres, dos, uno Muy bien Esa está muy chévere Esa es Tres, dos, uno Muy bien Hagamos eso Pero que los cuento No me encanta Esa es Tres, dos, uno Muy bien Sí, porque se tiene que ver así como Dos, tres Sí A ver, pasa aquí Sí Bueno Están padres Pero no es que la última Es la que más se acerca a lo que quieren Y así me voy a ver como la mujer maravilla Esa es la idea Esa es la idea Me voy a ver amigos como la mujer maravilla Ya ven a ver Esperen porque viene lo bueno Ya verán como viene lo bueno Exacto Trata de seguir llevando las poses Así es Sí, sí Tres, dos, uno Muy bien Otra Tres, dos, uno Muy bien Otra Tres, dos, uno Otra pose Eso vale Tres, dos, uno Tres, dos, uno Muy bien Muy bien Otra Otra así de ese estilo Eso es Tres, dos, uno Voy a acercar un poquito más a este Así Listo Tres, dos, uno Muy bien Tres, dos, uno Muy bien Una más Tres, dos, uno Listo Yo creo que sí A ver Miremos Ok, ok Creo que deberíamos hacer ¿Sabes qué? Con los puños cerrados Aquí ¿Sabes? Aquí Un poquito más atrás Ahí estoy Tres, dos, uno Muy bien Otra Tres, dos, uno Muy bien Yo creo que más por ahí ¿Cierto? Ándale Sí ¿No te parece que está bien? Sí Está bien Está bien Esa 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 ¿De verdad? Sí Esa 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 La cara Y todo eso Eso que Después lo corrí Que se me ¿Qué? Sí Todo bien Hola Hola ¿Cómo están? Oye Es un gusto Saludarlos A todos Estamos aquí En una sección De Triunfadores De la música popular Ya me estoy Ya me estoy Preparando Para todo lo que viene Porque Vamos a estar haciendo Pues Pues vamos a cantar Ya Ya comienzan Digamos las proposiciones Para cantar En En vivo Presencial Así que Pues nos vamos a ver Muy pronto Estoy preparando Los vestuarios Estoy preparando Los covers Estoy preparando La música Y esto es como parte De todo lo que es Triunfadores de la música popular Con mi canción De excepciones Espero que la hayan escuchado Está en todas las plataformas digitales Para que la descarguen también En YouTube Ahí estoy Los amo Con todo mi corazón Mire nada más Mire nada más Aquí vamos otra vez Vea 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 Muy bien Ok Entonces Un poquito más atrás Más Más Ahí Tres Dos Uno Muy bien Fuerza Una Dos Y Tres Otra Tres Dos Uno Muy bien Epa Tres Dos Uno Otra así Tres Dos Uno Muy bien Así pero levanta el minuto Más Tres Dos Uno Ya Tres Dos Uno Esto está chévere Otra así Tres Dos Uno Listo Yo creo ¿Verdad? Tan bello El Ya no quiero tapar el El Aquí preocupado Porque tapa la cámara Se le olvida A ver No bueno Es que Todas nos tenemos que ver Diferentes Exacto Súper Ah Esa está Padre Sí Esa está Padre Sí Bueno Salieron bien Sí Muy bien Listo Muy bien Muy bien Muy bien Amigos Precios Los amo Con todo mi corazón Oye Me encanta Me encanta Como me están Y les quiero presentar Acá Aquí estamos Pues Aquí en el set Dije voy a aprovechar Para estar ahí Con ustedes Oye Les mando un beso Los amo Con todo mi corazón Por favor No se pierdan Porque lo bueno está Por venir Así que Nos vemos pronto Los amo Bien Bien